hola cómo están espero que tengan un día muy bendecido y muy productivo vamos a hablar hoy de la cochinilla algo nodosa que es esta que vemos por acá esta cochinilla es la que tiene este calanchoe le he hecho varios trabajos de limpieza pero desafortunadamente no sé por qué no ha querido eliminarse del todo esta cochinilla entonces en realidad las veces que le he hecho la limpieza le he hecho una limpieza muy superficial como con un cepillito y agüita con jabón y ya pero hoy pueden ver que si le vamos a hacer una limpieza muy exhaustiva miren toda la cochinilla que presenta por acá esta cochinilla se posa en la raíz de las hojas como podemos ver y se van comiendo toda la raícita de los cogollitos o los nacimientos nuevos que éstas presentan miren por acá está realmente invadido y no es de descuido en realidad no es descuido sino que esta cochinilla se propaga de la noche a la mañana de una forma impresionante entonces lo voy a sacar de la macetica la tierra la voy a poner en un en una vasijita para poder descontaminarla porque la tierra está muy buena en realidad es tierra sueltica es tierra realmente nueva no tiene un mes pero está infectado por cochinilla esa tierra hay que tratarla también miren cómo se pega acá la cochinilla podemos ver acá si podemos observar aquí en todos estos tallitos entonces la voy a desenterrar y enseguida les muestro cómo vamos a eliminar toda esta cochinilla que está afectando este hermoso calancho bueno amiguito les voy a contar cómo hacemos el remedio para este calancho y para quitarle la cochinilla blanca o algo no dos cogemos un recipiente como el que tengo acá un recipiente de uso de jardinería un recipiente viejito que no usemos para la cocina y cogemos jabón azul en muchas partes se dice jabón rey jabón supremo jabón bueno en fin la marca que sea no estamos por marcas y no por lo que hace este jabón con un cepillito estregamos el jabón para que saquemos este líquido azulito el jabón es el que realmente vamos a necesitar entonces ya tengo acá el jabón y le voy a echar un poquito de alcohol jabón azul con un chorrito de alcohol la verdad yo no soy muy de medidas yo soy más bien de cálculos un poquito de alcohol y jabón al tener esta este líquido este remedio para nuestro bebé que está enfermito les voy a enseñar a continuación cómo le vamos a quitar la cochinilla a nuestro calancho y así podemos hacer con todas las plantas bueno amiguitos aquí en esta bolsa coloque la tierra que había en la maceta puesto que está contaminada con la cochinilla blanca algodosa ahora les voy a mostrar cómo tengo el calancho y le lavé sus raíces muestra buenos bulbos radiculares están buenas condiciones lo único que tiene es que está si acercamos la cámara está plagado de cochinilla podemos ver acá está plagado todo esto es cochinilla miren acá mire cómo se acá se posa en la raíz de las hojitas porque da la casualidad que a esta grosería de animalito que nos hace mal a nuestras macetas a nuestras plantas perdón le encanta la raíz de las hojas mire acá lo puedo retirarme lo retiro con la uña a mí no me gusta manejar guantes me gusta sentir la tierra sentir la planta miren miren acá la cochinilla y así está toda pero para no ponerme a hacer eso hojita por hojita y para penetrar mejor vamos la de la maceta la voy a usar en otra macetica y este calancho lo voy a colocar en otro recipiente entonces empiezo con la lo que preparamos miren acá amiguitos cómo está mire está lleno y como les digo no es descuido es simplemente que esa cochinilla invade eso es una plaga invasiva que de la noche a la mañana se come nuestra planta tenemos que vivir muy pendientes de nuestras plantas revisándolas porque nuestras plantas sufren muchos ataques de estos de estos animalitos entonces con esta mezcla la vamos estregando le entregamos también sus raíces suavecito a no irle a dañar pues las hojitas que vienen en crecimiento pero ni muy duro ni muy suave para que esta plaga pueda soltarse porque ella se aferra se aferra a nuestra plantica si se pueden llegar a perder unas que otras hojitas no les puedo mentir porque esta plaga es realmente catastrófica para nuestras planticas podemos incluso untar el cepillito de más jabón y con este líquido que preparamos que recuerden que tiene alcohol agua jabonosa con jabón azul el que usen ustedes es jabón de ropa jabón azul las que quieran le pueden echar un poquito de jabón líquido para la losa también lo pueden hacer con esto a mí me gusta con este porque realmente es muy efectivo no lo había hecho antes amiguitos porque realmente no la quería zafar de su macetica y hacerle todo este procedimiento porque ellas pueden atrofiar sus hojitas se les puede zafar se estresan porque las plantas también se estresan cuando sufren estos cambios que uno las saca de su hábitat donde se están viviendo y reproduciendo para hacerles esta limpieza pero definitivamente hay que hacerse las porque podemos ver que está invadida por esta placa entonces así voy a lavar la toda y regresamos para mostrarles la preparación del sustrato y cómo la vamos a volver a plantar y darle una nueva casita amiguitos enseguida podemos apreciar el proceso de cómo nos va a quedar nuestro hermoso calanchoe bueno amiguitos por acá estoy ya con el calanchoe la verdad tengo que ser bien bien sincera hubo mucha pérdida de hojitas si eso me tiene como un poquito triste pero bueno se salvó la mayoría gracias a dios se salvó la mayoría por acá tengo los restos de lo que quedó a mí no me gusta botar plantas les cuento lo último se lo saqué con este copito con un copito johnson con el que limpiamos los bebés los oíditos de los bebés metiéndole así por todas las hendiduritas porque tenía una cochinilla supremamente agresiva supremamente agresiva de verdad que si hay unas cochinillas que son más agresivas que otras se los metía por acá sí me demoré muchísimo limpiando incluso lo dejé como media hora en en agüita con alcohol y agüita con jabón luego vamos a desinfectar todas las raíces porque quedó lastimado de verdad que sí dios quiera que se recupere y que salga adelante pero ha sido una situación muy difícil con este calanchoe miren esta cochinilla que hay acá todavía mírenla acá mírenla acá entonces eso es lo que yo les digo a mis amiguitos que hay que removerle todo eso y les cuento qué pasé mucho tiempo lavándolo aproximadamente una hora así es porque es muy delicado todos esos sus sus hojitas que están creciendo como pueden ver y por ahí tenía muchísima cochinilla escondida entonces ahora vamos a trasplantar en esta macetica le voy a colocar una maceta pequeñita para que no sé no se vaya a generar pudrición al tener una maceta grande y ella pueda recuperarse rápido cuando una plantica ha tenido problemas es mejor trasplantarla a una macetica pequeña no puede súper pequeña que no quepa la plantica pero que sí sea más acorde a las raíces que tiene y a todos sus y a todas sus hojitas que no quede como si fuese en una piscina súper grande pues que que la plantica se sienta nadando impresionante en un espacio grandísimo porque se va a demorar mucho más para recuperarse le voy a colocar estas estos hijitos por acá esta hojita que se ve como feita arranquémosela ya estos los miraremos enseguida vamos a echarle yo ya les he mostrado creo que en el vídeo anterior les mostré del otro calanchoe que del calanchoe que trasplante ese súper hermoso que compré les mostré cómo preparaba la tierra se acuerdan amigos y amigas hay que decir ya amigos y amigas porque hay muchos hombres que aman la jardinería incluso hasta más que muchas mujeres la jardinería ya es una terapia que usan no solamente las mujeres usamos no solamente las mujeres sino también los hombres entonces ubiquémonos por acá vamos a darle una apretadita porque a ella les gusta que uno les dé abracitos durito que no las aplastemos con nuestros abrazos pero que si queden apretaditas para que sus raíces sea firme y sea mucho más confortable el crecimiento ella aquí tiende a abrirse porque le falta tierrita miren amigos vamos y amigas vamos ubicando nuestro calanchoe esperemos y confiemos en dios de que se recupere la naturaleza es muy nos sorprende la naturaleza en realidad nos sorprende con con sus cosas a veces nosotros pensamos que no tienen esa capacidad de aguante las plantas y más bien las botamos a mí no me gusta echar plantas a la basura hasta que yo no veo que ya no se puede hacer absolutamente nada por ella pero por esta hermosura creo que todavía hay mucho por hacer todavía hay mucho por la tierra a mí no me gusta trasplantar mucho cuando la tierra está tan mojada pero ahorita llovió y tenía esto acá y se me mojó porque uno se ensucia horrible las manos y para el vídeo no es que se vea muy bien uno con las manos todas sucias pero bueno jardineando estamos no entonces son gajes del oficio y uno también a veces se debe de untar de tierrita eso también es un una terapia muy muy buena para nosotros los seres humanos tener contacto con la naturaleza Bueno entonces voy a ir a lavar su macetica a darle no la voy a mojar mucho simplemente a lavar la macetica para que esté más presentable y enseguida volvemos a mirar cómo va quedando nuestro trasplante si trasplante porque recuperación y trasplante porque le pasamos la cambiamos de macetero ya vengo con ustedes amigos de youtube para que miremos cómo queda hermosa esta plantica que hemos recuperado de una cochinilla súper agresiva y súper dañina ya regresamos ahí teníamos compañía acá los pajaritos que vienen míralo allí los pajaritos que vienen a comer acá en un comedero que les tengo pero claro se asusta con nosotros acá vamos entonces de nuevo ya podemos ver que está la plantica mucho más recuperada les cuento amiguitos que a mí no me gusta botar absolutamente nada de las plantas yo soy de esas personas obsesivas en que la naturaleza no se puede destruir estos pedacitos se reventaron porque tenían demasiada cochinilla pero demasiada incluso por acá le estoy bregando a sacar mírenla acá es que son tremendas se reventaron porque tenía demasiada demasiada cochinilla amiguitos y fue en cuestión de dos tres días que lastimosamente uno con tanta plantica bueno ni muchas porque no tengo un espacio muy grande ese es otro videito que les tengo que hacer de cómo tener un jardín en un apartamento porque hay muchas personas que no disfrutan de la jardinería precisamente por eso porque dicen que no que en un apartamento no se puede tener jardín no señoritos no señoritas en un jardín si se puede tener en un apartamento si se puede tener un hermoso jardín y en uno de mis videos que muy pronto lo van a ver les voy a demostrar que si se puede tener un hermoso jardín en un apartamento uno se tiene que acostumbrar porque el ser humano es de costumbre nos tenemos que acostumbrar a los espacios que tenemos yo anteriormente vivía en una casa supremamente grande dos patios terraza en fin y la situación era diferente pero ahora estoy en un apartamento y no me voy a dejar no voy a dejar de disfrutar de mis plantas porque no estoy en un lugar amplio nosotros podemos tener amigos y amigas plantas en cualquier parte donde nosotros vivamos solamente tenemos que estudiar el lugar analizar qué tipo de jardín tenemos que tener y adaptarnos al lugar donde estamos pedirle al señor que en el espacio que tengamos que nos amplíen las estacas y allí podemos decorar nuestro espacio así sea pequeño mientras más pequeño incluso más bonito se ve y menos trabajo tenemos porque la jardinería es de mucho trabajo amiguitos de mucho trabajo y de mucha constancia una plantita la pone uno en un lugar y tiene que estar mirándola regándola ellas no escuchan pero sin embargo yo les hablo le digo cómo amaneciste de hermosa esas flores tan lindas que me estás dando o esa nueva hojita en fin amiguitos yo siempre acostumbro o lo he aprendido últimamente y me ha dado muy buen resultado nosotros somos tan experimentados cuanto hayamos probado las cosas nuestra experiencia que la que la evalúa o que dice que tan experimentados estemos o que tan experimentados seamos cuantos cuantas veces hayamos hecho las cosas la experiencia nos la da eso las veces que nosotros hayamos hecho algo y si nos sale mal debemos de repetirlo no desanimarnos porque la naturaleza nos habla por medio de ella misma entonces amigos les voy a decir que como a mí no me gusta botar absolutamente nada estas hojitas yo simplemente las voy a poner acá hasta que ya no estén totalmente o malitas o secas en fin no voy a salir de ellas porque como les digo a mí la naturaleza me ha sorprendido con cosas maravillosas muchas veces hojitas esta pongámosla por acá muchas veces hojitas que uno no les ve como cara de nada y retoñan entonces a mí no me gusta botar absolutamente nada hasta que yo no vea que no ya se secó y no hay nada más que hacer pero como éstas se le cayeron a este calanchoe entonces aquí las voy a poner les muestro entonces el resultado de nuestro trabajo de hoy espero que les haya gustado amigos de youtube te invito a que me des un like y si no te gustó tranquilo me puedes dar un dislike podemos darle a nuestras plantas una rociadita con alcohol que no sea de un de una consistencia muy fuerte al 40 50 está bien que sea el alcohol a ese grado cuando ha sufrido cochinilla de esta agresiva miren esta hermosura de calanchoe amiguitos que ya creo que tengo un vídeo de este llovió ahora más temprano y mire cómo quedó qué espectáculo de calanchoe me fascina cuando su naturaleza se muestra en todo su esplendor amiguitos que estén muy bien cuidesen mucho disfruten la jardinería es un tiempo de amar el planeta de reconstruirlo y empezamos desde casa por muy pequeño que tengamos nuestros espacios podemos ver todo lo que en ella podemos hacer más adelante les voy a hacer un tour de mi jardín y les voy a mostrar todas las maravillas que se pueden hacer en pequeños espacios amiguitos dios los bendiga cuídense mucho bye bye bueno amiguitos así ha quedado nuestro calanchoe en su nueva maceta dos cositas importantes primero no debemos arrimar nuestra plantica a otras plantas mientras está en ese periodo de recuperación puesto que el viento puede atraer cualquier infección o cualquier plaguita que le haya quedado a esta se la puede transmitir a esta que está cerca entonces debemos de tener nuestro calanchoe en periodo de recuperación es como tener una incapacidad como cuando estamos enfermos y nos sentimos incapacitados porque estamos en un periodo de recuperación bueno segundo no debemos de exponerlo al sol puesto que este calanchoe ha absorbido mucho jabón al ser desinfectado y también alcohol entonces no debemos de darle exposición directa al sol mucha luz sí pero no exposición al sol bueno amiguitos espero que les haya servido este video recuerden que nuestra experiencia es por lo vivido cuídense mucho chau chau